Tengo muchos móviles viejos, pero muchos de verdad Y hoy voy con este vídeo para plantearos Que usos les podemos dar a móviles que tengamos ya un poquito desfasados por casa Bienvenidos a tu Tecnomundo, yo soy Jorge Y de eso va este vídeo Pero primero un breve mensaje de nuestro sponsor Letyshop Y en este caso es un poco diferente porque siempre recomiendo este servicio, ya lo sabéis Es un sponsor fiel del canal Pero es que además ha cobrado un poco más de relevancia porque esta empresa es ucraniana Y encima está siendo muy activa en la ayuda de lo que sería la gestión del conflicto que están llevando a cabo Por lo tanto es por una parte un servicio que recomiendo porque me parece brutal Pero otra parte es porque también me parece un buen momento para darles un pequeño apoyo De forma que como siempre Letyshops es un servicio que tiene miles de tiendas adheridas al servicio Y que cuando te compres algo que ya quisieras Encima te van a devolver un pequeño porcentaje de esas compras Yo lo tengo activado siempre en la extensión porque utilizo Google Chrome Pero también está en Firefox, en Opera Y además siempre puedes recurrir a la aplicación que está en iOS o en Android Una vez activas el cashback y realizas la compra Te van a devolver un porcentaje que puedes retirar tanto por PayPal como por cuenta bancaria Y por si fuera poco están de super cashback con la promoción de MediaMark hasta el día 18 Así que yo me daría bastante prisa para aprovechar estas compras de Semana Santa Sin más, dejo links en descripción y continuamos con el vídeo Así que lo primero que voy a hacer es quitar de esta ecuación todos esos móviles Que ya están rotos, no arrancan o por ejemplo que no recuerdo el patrón de desbloqueo Que esto también me ha pasado con alguno Así que vamos a ver, ahora sí que sí, los usos que les podemos dar Porque el primero que se me ocurrió, que es rápido y sencillo Es lo de hacer Tethering o compartir Wi-Fi Seguramente todos en vuestro móvil ya sepáis lo que es Cuando te metes en los ajustes, conectividad Y poder compartir pues el internet de tu móvil Claro, yo hace poco traje un gadget en el canal En el cual la gente de TP-Link hacía exactamente esto mismo Sin necesidad de ser un móvil Simplemente le metías una tarjeta SIM y compartía Wi-Fi Claro, el objetivo de esto era no tener que utilizar tu móvil El que puedas ponerlo encima de la mesa Y que varias personas puedan trabajar combinadas Y que tú puedas estar a otra cosa sin tener que estar dejando tu móvil ahí en medio Si lo quieres compartir Ese era el objetivo Así que un móvil antiguo nos podría hacer exactamente lo mismo Tal vez con la misma velocidad Pero sí el apaño que buscábamos De igual forma que la segunda cosa que se me ocurrió Que podíamos hacer es convertirlo en Google Home o en un Alexa Y es bastante práctico En realidad sí que se puede No tanto Google Home Que sí que a partir de Android 5.0 Lollipop Ya empezó a dar problemas Incluso este dispositivo Nexus 4 que estáis viendo Que sí que tiene Lollipop En algún momento no termina de funcionar Y te pone que no te deja instalar Google Home O que no es compatible sin los servicios de Google Y sin embargo con Alexa sí que lo he conseguido El objetivo es acabar teniendo Pues eso, la aplicación de forma funcional Y que, bueno, este móvil, este Galaxy S2 Ya apenas tiene batería Y solamente funciona si lo tengo conectado a la corriente eléctrica Pero claro Cuando tengo un dispositivo inteligente en casa Siempre está conectado, siempre está enchufado Así que tampoco me parecía un problema Para poder aprovecharlo Lo conectas con un altavoz Bluetooth Y a partir de aquí ya tienes un móvil Con esta pantallita para controlar tus dispositivos No es lo mismo Pero sí se parecería bastante A lo que intentan emular este tipo de dispositivos Como lo que veis aquí, ¿no? El Echo Show Que sí que tendría pantalla para controlar todas las cosas Y el altavoz Es un poco el objetivo del aprovechamiento De igual forma que la tercera cosa Que quería comentar Es utilizarlo de monitor externo Ya lo vimos cuando hablaba de las tablets antiguas Que en este caso hay una aplicación que me gusta mucho Que es Duet Display Y en ese caso funcionaría exactamente igual Si tu dispositivo es medianamente compatible Puedes instalar esta aplicación Y puedes tener un monitor externo De igual forma que vimos Solo que más pequeñito Claro La gracia de que fuera más pequeñito Que es lo que he utilizado en este vídeo Es que podamos medir, por ejemplo El rendimiento de nuestro PC No es tanto para tener, por ejemplo Pues eso La pantalla de control de Spotify Sino más bien Que si, por ejemplo Quieres jugar a algo Y quieres ver el rendimiento de tu GPU Pues que puedas poner Esta pequeña pantalla de monitorización Ahora mismo lo que estáis viendo No es la aplicación Duet Display Que como digo Ya la he probado más veces Sino que en este caso Quería probar Splashtop Que también lo hace bastante bien Pero en este caso Es más bien duplicar la pantalla Así que cada uno decida Para qué le puede venir bien Una cosa u otra Yo esto La verdad es que lo he hecho tal cual Los puse todos encima de la mesa Y fui probando cosas Dije Oye Serviría para esto Y serviría para esta otra aplicación Y la verdad es que Las que os traigo aquí Son las que realmente Mejor me han funcionado Porque por ejemplo DroidCam Ya es un viejo conocido Es una aplicación muy sencilla Que pesa muy muy poco Y que está en versiones Muy antiguas de Android Y que simplemente Instalando el cliente En nuestro dispositivo Windows En nuestro ordenador Y también en nuestro móvil Convertimos ese móvil En una cámara web Si tienes por ejemplo Un PC y un monitor y tal Y no tienes webcam Pues directamente Con un móvil antiguo Ya lo puedes hacer Aquí estáis viendo Que funciona bastante bien Y oye La verdad es que Me he encontrado con cámaras Bastante peores Que lo que estoy viendo aquí Con un móvil De hace bastante tiempo Así que oye Yo le doy un notable alto Y es que hace poco Hablaba de una cámara De 20 euros Que había comprado en Aliexpress Y que se monitorizaba Directamente con el móvil Pues ojo Que si instalas Esta aplicación de monitorización En cualquiera de estos móviles Tienes lo mismo Que cuando compras Un Vigil a bebés De estos de cámara con pantallita Ya puedes aprovechar Un móvil antiguo Para precisamente lo mismo Así que otro uso Que me parecía interesante Y de hecho Recuerdo que uno de estos Si que lo he llegado a utilizar Durante bastante tiempo Como reproductor de radio FM Que es este Galaxy Ya un súper antiguo Pero es que además Recuerdo que lo utilizaba Cuando salí a hacer deporte Y también tenía Algunos discos Metidos en la aplicación De música Así que Como reproductor de música Siempre pueden servir Porque oye Al final no dejan de ser Como un iPod Touch E incluso Habrá algunos Que les podamos instalar Spotify Y si tienes el Premium Pues ya te descargas listas Y todo eso Tanto en el Galaxy S2 Como en el Nexus 4 Conseguí instalar Spotify Así que me parece Muy buena idea Utilizarlos como reproductor De música multimedia E incluso Ya depende del smartwatch Que tengas Pero con un smartwatch Si lo sincronizas Con un móvil así Chiquitín de estos Lo que puedes conseguir Es tener como el registro De tu deporte En un móvil pequeñito De forma que cuando sales A pues eso A hacer running O cualquiera de estas cosas No tengas que llevar Un móvil grande De 6 y pico pulgadas Sino que puedas llevar Pues algo así chiquitín Que tenías por casa Me parecía un buen uso Pero sin duda De los mejores Es utilizarlo como ratón externo O como trackpad De igual forma que con Droidcam Hay aplicaciones Tipo mouse, trackpad Que lo que haces es La instalas en tu PC Y mediante el wifi Poniendo el servidor IP Pues directamente vas a convertir Tu antiguo móvil En un control con ratón Como lo que estáis viendo Y va muy bien Yo al principio pensaba Bueno esto irá lento No, no, no La verdad es que iba genial Podía cerrar y abrir ventanas Como si nada Con el doble toque Super fluido Muy, muy buena experiencia Con esto De igual forma que utilizarlo Como mando a distancia Como ya sabréis La mayoría de los mandos A distancia De las Smart TVs Pues lo que tienen Es gestión Bluetooth Así que esa sería Una forma de hacerlo Pero es que además Hay aplicaciones Tipo la de Xiaomi Que ya está disponible Para las telesiaomi Así que si puedes instalarla Como en este móvil Vas a poder controlar tu tele Sin ningún problema También me parecía Un buen uso Utilizarlo como Android Auto Descargándote la aplicación Sin más Y oye Pues antes que no Tener pantalla en mi radio Pues tener una pantallita pequeña Pero funcional Me parecía también Una buena idea Esto sí que me ha costado más Porque ya depende De dispositivos que tengan Los servicios de Google actualizados Y no en todos se podía Pero también era interesante Y es que recordemos Que los móviles Android No todos Pero todos los que tengan Uso OTG On the go Es decir Los que permitan Conectarle un adaptador Y ponerle un periférico Pues nos van a permitir Eso Ponerle un ratón Ponerle un teclado Yo ahora lo estoy grabando Con un Galaxy S22 Pero básicamente Porque ya no tengo Ningún adaptador De móvil micro USB Pero sé que muchos De estos móviles Lo hacían Porque yo mismo Lo he probado Cuando se rompían las pantallas Y demás Conectarle un ratón Para sacar información Así que sé que muchos Lo seguirán haciendo Así que puede venir bien También en algún que otro momento Y voy a terminar Con lo que son para mí Los dos usos Más interesantes De todos Uno Que es utilizarlo como Despertador Pro O sea Es muy tonto Pero es que es súper funcional Porque claro La mayoría de los despertadores Típicos que se venden En tiendas Al final Solamente te permiten Pues un par de tonos Casi todos Suenan de una forma Muy desagradable Y por eso Todo el mundo Ha acabado utilizando El móvil Pero Volver a la idea De oye Y si utilizo Un móvil Antiguo Ya está Como temporizador Como cronómetro Como reloj mundial Como oye Pues eso Canciones diferentes Para que cada una Me suene A una hora Dependiendo de mi gustos Y mi despertador Todo esto sí que se puede hacer Con un móvil antiguo Así que Permite no tener siempre Las alarmas puestas en tu móvil Y utilizar uno Solamente para eso Oye Antes de tenerlo en un cajón No era mala idea Pero sin duda La mejor La mejor Para mí De todas las opciones Es utilizarlo como Un tracker GPS Y es que me encanta Porque los móviles Android Si tienen tu cuenta metida Pueden reconocerse A través de la aplicación Find my device Este de Google Es una página Que está en internet De forma Que lo único que necesitamos Es cierto Tener una tarjeta SIM dentro Pero es que esto se vende Hay dispositivos Que cuestan 50-60 euros Que son tracker GPS Que lo que hacen es Pues eso Le metes una tarjeta SIM Para que obtenga datos Y a partir de ahí Lo metes en tu maleta Y si pierdes en tu maleta Pues tienes un tracker GPS Que te dice Donde está en todo momento Pues un móvil Puede hacerlo exactamente igual Mientras tenga la batería suficiente Para estar Eso Un par de días Que pueda durar el vuelo Y La tarjeta SIM Como lo estábamos viendo Haría exactamente lo mismo Y encima De una forma muy cómoda Porque todo lo gestionarías Con la aplicación Find my device De Google Que además Podrías hacerlo sonar Si no encuentras tu maleta Pero sabes que está Más o menos en la zona Está pensado obviamente Para encontrar tu dispositivo Así que Un dispositivo antiguo Que tenga un mínimo De características Ya podría darnos Todo este uso Y es que como he dicho A las malas Siempre los vas a poder utilizar Para yo que sé Marco de fotos O Un disco duro externo O sea Si tiene 40 gigas Vale como si fuera Una pequeña tarjeta de memoria Como un pendrive Pero oye Para guardar algo Siempre podría servir Ya son usos Ya son usos que me parecen Menos interesantes Pero esta lista Es muy abierta Así que ahora Puedes dejar en comentarios Que uso le darías tú Porque seguro que algunos Ni se me han ocurrido Y pueden ser muy geniales Son tan geniales Como aplicaciones Pueda ver que Se puedan utilizar Así que Como he dicho La lista no está Para nada cerrada Espero que os haya gustado Este vídeo El like siempre Valora el esfuerzo Yo soy Jorge Esto es Un Tecnomundo Y aquí le puedes dar A suscribirte Para verme en más vídeos Así que ojalá que sea así Que nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!